Hoy de madrugada, incendio de dos dormitorios de una vivienda que se ubica allí en el barrio, mejor dicho, sobre la calle, les digo con exactitud, la calle Atenas, entre Colón y Montevideo. Dos dormitorios fueron incendiados íntegramente. Bomberos voluntarios de la tercera compañía llegaron al lugar para sofocar, para apagar el fuego y evitar, por sobre todas las cosas, la propagación del fuego. Aparentemente comenzó de un cortocircuito en el aire acondicionado, al menos según bomberos voluntarios nos han manifestado después de que hayan apagado el fuego. Y hay que destacar, se perdieron dos mascotas. Esa era la preocupación de los ocupantes de la vivienda. Uno apareció en forma rápida, la otra mascota, estoy hablando de un perrito, que no aparecía. Pero finalmente había sido que estaba en el fondo de la casa, asustadísimo el animal, pero contenta la familia por la recuperación de la mascota. De hecho, que las cosas materiales, todo lo que se hayan incendiado dentro del dormitorio, ya no se van a volver a recuperar. Blas Fernández, bombero voluntario. Aparentemente había iniciado en el sistema aire acondicionado, que es lo que está más afectado por el calor y las llamas. A ver, ¿en las habitaciones qué había, por ejemplo, voluntario? Funcionaba dormitorio, mobiliario, colchón, ropero, material textil, combustible. Y eran dos habitaciones pequeñas, contiguas una con otra. Vamos a decir, conectaba por una pequeña puerta-pasillo, lo que hizo que la propagación del incendio haya pasado a la otra habitación. Pero a la intervención de los muchachos de la tercera compañía, se pudo contener y no pasó a otras habitaciones contiguas. Se logró contener en las dos habitaciones. En el lugar vimos que había un perro y consultamos si había alguien más y había dos miembros de la familia perdidos, asustados. Entonces, procedimos a la búsqueda y rescatamos dos animalitos que ya fueron entregados a sus propietarios. Sin lastimarse, prácticamente. Sin lastimarse, estaban en el fondo asustados por todo el ruido y barullo que estaba haciendo el personal en el trabajo. Estaban, por suerte, mansitos. Y fueron rescatados y entregados ya hace minutos a sus dueños.